Ok, buenas noches, voy a tratar de cantar esta bonita melodía del ayer, titulada Mi Primer Amor para alguien que me pidió esta bonita melodía que dice más o menos así En una fiesta muy linda, donde tú viniste a bailar, siempre nos encontramos y te quise saludar De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado, con tu sonrisa forzada, sube que te habías casado Y toda la noche bailaste con él, sus ojos miraban fingían a ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Para besarme te alzarás, en la punta de los pies Yo tenía doce años, más te dije dieciséis Para volver a tu casa, buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él, sus ojos miraban fingían a ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear Provecita de mi infancia, sueños de orillas del mar Fueron castillos de orillas del mar Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó Pero siempre los recuerdo, dulce mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, sus ojos miraban fingían a ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, sus ojos miraban fingían a ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él, sus ojos miraban fingían a ver Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Yo no pude saber si era EL LOGO Y todo el tiempo, recordando mi primer amor Y todo el tiempo hay que darse cuenta y le despedida